Doctor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de intervención al Poder Judicial? Bueno, es una medida constitucional, está prevista en la Constitución Nacional como medida excepcional cuando en una provincia no se brindan las garantías esenciales como la seguridad, la justicia, la educación, la salud o existen otras causas institucionales que hacen a que no se cumplan con los principios republicanos que establece la Constitución, como es el caso concreto de la división y la independencia de los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Quizás sea una opinión personal, pero nos gustaría saber, ¿cree que hay cuestiones hoy justamente que revistan la gravedad como para que se determine una intervención a la justicia correntina? No, yo creo que no. Es decir, en forma muy personal, el título mío, es decir, no conozco exactamente el pedido de intervención, cuáles son las causales y las pruebas aportadas, pero por mi conocimiento personal estimo que no se dan todavía esas circunstancias extremadamente graves que autorizarían el remedio federal para casos excepcionales. Sí, estoy convencido de que debe la provincia articular todos los mecanismos institucionales propios de la provincia y del Poder Judicial para evitar una intervención federal. Da la sensación de que es algo nuevo para la provincia de Corrientes, porque bueno, lamentablemente la provincia de Corrientes siempre dice es la provincia que más intervenciones federales ha tenido, pero nos referimos al Poder Ejecutivo o a partir del Poder Ejecutivo los tres poderes del Estado, pero que se intervenga con un gobierno constitucional solamente a la justicia, ¿esto se ha visto? No, no, no así en esa forma, pero así parcialmente es factible. Yo he sido parte incluso de una intervención en el año 1992, ya en el año 91 se intervino el Poder Ejecutivo y en el año 92 se interviene el Poder Judicial y al poco tiempo el Poder Legislativo, es decir, las intervenciones fueron parciales, sucesivas pero parciales. Usted que intervino dentro de la intervención a la justicia local, ¿qué es? ¿Cómo opera? ¿Qué pasa con las causas? ¿Qué pasa con los integrantes hoy de la justicia correntina? ¿Cuando termina la intervención pueden volver a sus funciones? Bueno, decretada la intervención se produce el cese de aquellos funcionarios que dice la propia ley de intervención, ¿no es cierto? Y se designa un interventor o interventores en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial que son los que van a continuar con la actividad normal de la justicia por el tiempo que demande de que diga la ley de la intervención fera. Puede ser meses, puede ser años, no debería ser mucho tiempo porque este es un remedio que tiene por finalidad solucionar un problema coyuntural y luego restablecer las instituciones de las provincias.